buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonicheral amigos tenemos que decir que marta riesgo ha sacado en este caso su faceta pues eso de calculadora vale y ha explicado en televisión de dónde sacan pero david flores sus ingresos y ya lo sabe de muy buena mano y ha explicado lo que es tener ingresos del canal de youtube tener ingresos en este caso de el súper gracias ese de youtube y ha explicado todo ya ha dicho que antonio david no vive de las donaciones de sus seguidores no 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 porque hoy lo han acusado antonio david de que incluso pico rivera le haya hecho una donación de 20 euros en un directo cosa que ya nos ha apreciado un poco de risa pero ella ha dicho que no que él no vive de las donaciones ni mucho menos que las donaciones solamente son ingresos extraordinarios que en este caso sus seguidores por hacer un directo le dan como un puesto como como unas gracias no y por eso también existe el súper gracias de youtube oye que mira que está muy bien si hay gente que lo quiere pagar nosotros lo vemos estupendo porque no hay así que no podemos decir nada pero dice que pueden llegar hasta los 200 euros menú a súper gracias se nos vendría muy bien a nosotros en fin tenemos que decir que lo que nos ha llamado la atención es que marta pues eso ha sacado esa defensa que saca por él esa fiera defensa como que ella perfectamente lo sabía todo de primerísima mano y es que marta dice que él tiene unas unas visualizaciones de 120 mil 120 mil seguidores y dice que eso tampoco le da para llevar una vida plena que no es una que vamos que no es una gran ganancia que él no solamente puede vivir esto y que a veces hace los vídeos en directo y que la gente pues alguno le da algún pequeño donativo pero que no no que para poder vivir bien de youtube según ella tienes que tener mínimo 300 o 400 mil suscriptores y que te vean y que tengas muchísimas más visualizaciones y de ese modo sí pero si no 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 así no así que nada a marta riesgo por lo que estamos viendo no les salen las cuentas con antonio david así que nada tendrán que seguir compartiendo pisito compartiendo nidito no imaginamos para que si oye los gastos son a medias y eso es pues como vamos a estudiar a la universidad se dividen los gastos de los pisos y así pues oye entre todo se va llevando la carga en fin nosotros como ya sabéis aquí en chon y chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chon y chanel tu diario rosa chon y chanel tu diario rosa chon, laocyta, laenne, la chon y chanel chon y chanel